Este es Butrinto, es otra ciudad, vamos subiendo por la... He elegido ese orden como podía haber elegido cualquier otro, podía haber elegido el del año de fundación, pero pues empezar por abajo y acabar por arriba. Aquí tenemos otra ciudad que fue abandonada casi al final de la Edad Media por la malaria, por pantanosa insolubre. Muchas de estas, y todas nos las estoy indicando, a veces son asoladas por terremotos, como pasó en la Cirenaica. La Cirenaica, que es una punta de Libia, cerca del Egipto Ptolemaico, si se meten en el canal lo pueden ver. Entonces, allí había una confederación de ciudades, pocas ciudades, porque debajo es desierto, hay una zona, un pico muy montañoso. Había una confederación de ciudades que se llamaba Pentápolis. Y al menos en dos de ellas, que son las que hemos escarbado más, en una había cuatro teatros y uno de on. En el otro había tres teatros y uno de on. Y eran ciudades, pues allí, en la costa norte de África, Butrinto o Butroutum, también tenía un teatro ya en el siglo IV a.C. Insisto en algunas de estas cosas porque en la última clase que vimos, las dos últimas que hemos visto, eran teatros romanos. Nos vinimos a la España romana y hablábamos de los tiempos de los emperadores, pero eso es el año 1. Los tiempos de los emperadores, Nerones un poco después, Julio César, esas cosas, es el año 1. Por eso les insisto en lo de las fechas. Mientras que hoy, salvo Nicópolis, que la funda Augusto, todas las demás que estamos viendo, ya existían en el 300 y en el 400 a.C. Y quien las dotó de teatros fue Pirro, rey de Pirro. Pues aquí tenemos otra ciudad famosa que era, muchas de estas, aunque no todas, eran, ¿cómo se llama? Escala, puntos de, cuando se atravesaba el Mar Jonio, de la costa de Grecia o de Pirro, o incluso más arriba. Y Liria, en tiempos de Roma, a la revista Itálica y viceversa. Había muchas ciudades por aquí, también en Corfu, como ahora, que se utilizaban como escala o puente. La población original de Butrinto eran Caonios, una de las tres principales tribus de Piro. La población original de Butrinto era un granosfile, un granosfile, un granosfile, un granosfile, un granosfile.